en esta época tan bonita queremos agradecer absolutamente a todos a todos ustedes soy la voz que ocupa dj pablo pablo dj balón de la reingeniería del concepto vacancia y para agradecerles absolutamente toda su lealtad su amistad y porque no la particularidad de estar siempre con él muchas gracias y bueno pues a nombre de todos los que formamos parte de toda esta organización a nombre de dj balón también por supuesto muchas felicidades un abrazo muy fuerte para todos ustedes que tengan una excelente navidad